Me complace darles la bienvenida al canal de Consejos y Trucos. Hoy les contaré un secreto cómo abrir la cerradura, incluso sin llave maestra. ¿Están preparados? Miren con atención. Perdieron sus llaves, qué pena, corran por los fósforos. Dos cajas serán suficientes para nosotros. Deje el candado cerrado y espere su terrible destino. Por ahora nos ocuparemos de los fósforos. Tomamos un destornillador y comenzamos a limpiar el azufre de las cabezas de los fósforos. Tenga paciencia, hay aproximadamente 50 fósforos en cada caja, por lo que el proceso puede retrasarse. Encienda en el fondo de la película. Por ejemplo, fósforos mojados de Colombia. También salen fósforos, pero furiosos y musicales en esta película. Muy cómodo. Ahora tenemos leña para la chimenea. Bueno, con los fósforos de 99 y 100 completamos todo nuestro procedimiento. Esto es lo que cosechamos. Pongámoslo en un recipiente cómodo que podamos usar como mortero. Y lo aplastamos un poco. Por el color, se puede confundir fácilmente con pimentón. Así que, por si acaso, no lo pongan en la caja de los condimentos. Pero la leña la voy a tirar. No tengo chimenea. ¿Pues qué? ¿El candado no la repensó? ¿No piensas abrirte? Entonces, prepárate para la diversión. Fijamos la cerradura. Con las piernas. Al revés. No importa. Comenzamos a verter nuestro polvo de azufre directamente en el ojo de la cerradura. Periódicamente, lo compactamos y rellenamos. Para que nuestro polvo encaje completamente en el cilindro de la cerradura. Todavía queda bastante, pero si alguien duda en vano, llenaremos el tanque por completo. Por último, lo compactamos una vez más. Después de que todo el polvo restante quede apretado en el interior del candado, necesitaremos otro fósforo solitario que cortemos por la mitad sin piedad e insertemos en el candado. Pues qué, señores. Preparados para los juegos artificiales. ¡Que se haga la luz! Las puertas se abren en 3. 3, 2, 1... ¡Bum! Les felicito. Ahora, son unos ladrones cualificados. Suscríbanse y pulsen la campanilla para no perderse de nuestros nuevos videos. Y además, necesitarán un nuevo candado. ¡Hasta la campanilla para no perderse de nuestros videos!